bienvenidos a smart live yo soy carlos jiménez y estás en la sección de desempaquetado de nuestra comunidad inteligente hoy estamos con el redmi 10a de xiaomi un terminal con características interesantes en este caso vamos a hablar y entrar en contexto sobre el contenido de este terminal de gama media y todo detalle sobre este mismo no obstante vamos a aclararte que antes de ello queremos invitarte a que visites la tienda dazo technology tienda patrocinadora de este vídeo puedes adquirir terminales de gama alta media y baja de alta calidad y eficiencia y 100% originales y certificados darte detalle que es una tienda que no sólo vende terminales de alta calidad y eficiencia sino también accesorios para estos mismos y servicio técnico especializado todas las opciones disponibles y también si deseas adquirir cualquier producto para la área móvil lo puedes hacer en esta gran tienda en la descripción del vídeo dejaré detalle toda la información y en la área de comentarios ya entrando en primer plano con el terminal tenemos un terminal que tiene 32 gigas de almacenamiento de rom o almacenamiento interno y 2 gigas de memoria ram no obstante tenemos conectividad o compatibilidad a 512 gigabytes en micro sd darte aclaración que tiene un procesador elio 6g 625 mediatek octa-core a 2.02 gigahertz de velocidad 5 miliamperes de batería no es la gran cosa pero igualmente para hacer de una media baja es aceptable darle a detalle que tenemos una cámara de tres y más píxeles con su flash led en la parte trasera con el diseño el cuadruple y además tenemos otras dos cámaras una que es el sensor de profundidad y la otra que es cámara macro esa cámara macro es de 2000 píxeles y el sensor de profundidad es diseño el cual es una cámara básica pero que ayuda a incorporar mejores características y facilidad en el diseño o la fotografía la parte lateral tenemos el botón de subir y bajar volumen y el botón de bloqueo y encendido en la parte inferior tenemos altavoz principal entrada tipo de 8 micrófono principal la parte superior tenemos entrada ya de 3.5 milímetros la cual tiene incorporada y que es necesario en muchos casos en la parte trasera el sensor de huella huella para retirar en sí desbloquearlo fácilmente sin ningún problema darte detalle que es un terminal que aparte de que tiene sus 5 milímetros tiene 10 watts de carga no es carga rápida y vamos a entrar rápido en contexto sobre su pantalla la pantalla de 6,53 pulgadas hd plus lcd no amoled conectividad wifi bluetooth y ya de 3.2 milímetros como anteriormente le he dicho y darte detalle y rápido finalizando que la cámara delantera es de 5 megapíxeles esto lo haré en contexto rápidamente porque estamos dándote detalle que esto es un unboxing no un review por lo cual no estaremos hablando muy a detalle sobre este terminal en todos sus aspectos pero te quiero decir que viene un diseño bastante versátil y vemos aquí que realmente es aceptable opinan en el área de comentarios y además tiene un tamaño bastante considerable no es pequeño el tamaño de este terminal es muy bueno o sea puedes tenerlo a la mano y ver que es un equipo de un tamaño aceptable que a veces la gente hoy en día está buscando esto que no sea tan reducido el tamaño de este terminal entremos en contexto sobre el contenido de la caja del terminal de redmi 10a vemos a detalle que contiene su llave mágica para retirar la bandeja de la sim car y la de la micro sd manual de instrucción información de garantías darte detalle que esperamos tus comentarios y tus opiniones en la área de comentarios es importante el adaptador principal que tenemos de añadido y además por últimas estancias tenemos un cable tipo de 8 tipo usb también incorporado como accesorio hoy en día muchas marcas no manejan ningún obsequio darte aclaración que esto es smart life yo soy carlos jiménez nos vemos hasta la próxima no se te olvide escribirnos en la área de comentarios y síguenos en las redes sociales yo soy carlos jiménez y puedes buscarme como carlos jimé o fc nos vemos hasta la próxima